... Yo creo que... ...creo en el valor de... ...del sacrificio. Creo en el esfuerzo. Y he procurado que mis hijos, los tres, pues sepan lo que es el sacrificio. Lo mismo que... ...comían la pescadilla en la casa del mecánico. Iban a un campamento francés, que sobre el papel era maravilloso, del Estado francés, y que era, bueno... ...era una cochambre, o sea, eran unos jergones en el suelo, en un pueblo perdido, ahí en la playa de la Calobra, cristales rotos en las puertas, en fin, un desastre. Un desastre, pero allí los dejamos. Y los niños detrás del coche llorando, papá, 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 pero allí se quedaron un mes. Con esto quiero decirte que... ...el esfuerzo forma a las personas. El esfuerzo hace que las personas... ...cojan fuerza de voluntad, que las personas aprecien lo que tienen, aprecien lo que son. Y eso mismo es lo que procuro... ...que mis hijos transmitan a los suyos, ¿no? ¿Lo están haciendo? Yo pienso que sí, ¿no? Eso ya no es... ...no es de mi incumbencia, no es de mi obligación. Te metes en esas cosas, pues no eres un buen abuelo.